Hay que aprender. Hablemos de otros temas. Terminó el Grand Prix Jimena Restrepo de atletismo y Bernardo Valores ha conseguido la marca mínima en los 200 metros para clasificar a Tokio 2020. Y María Fernanda Murillo sorprendió en el salto alto. Quedó a 2 centímetros de la marca de Tokio 2020. Por ahora tiene cupo a los Juegos Panamericanos. Este fue el momento culmen del Grand Prix Jimena Restrepo. En la prueba de los 200 metros, Bernardo Valores consiguió la marca mínima para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, ratificando su gran presente en los Prix suramericanos. Todos mis objetivos son muy claros y se me dieron las cosas gracias a Dios. Estaba muy preparado para esta carrera y se me dio la oportunidad de ganar con muy buena marca, 20-08. Para mí, estupenda. Valores se convirtió en el tercer atleta colombiano clasificado a las Olimpiadas de Tokio después de las marchistas Lorena Arena y Sandra Galvis. Ya tuve una Olimpiada en la de Río, viví una experiencia muy linda, pero esta Olimpiada va a ser diferente. Otra de las destacadas del Prix se realizó en Medellín fue la saltadora María Fernanda Murillo, quien estableció un nuevo récord colombiano en la modalidad de salto alto. La joven antioqueña pasó la varilla a 1 metro y 94 centímetros, el segundo registro histórico de la región suramericana que quebró la marca en poder de Caterina Ibargüen, un resultado producto de un gran esfuerzo. Muy difícil porque tocaba entrenar a las 3 de la mañana, era el único horario que tenía porque soy auxiliar de enfermería y me tocaba ir a turnos de 7 a 7, entonces era la única hora para entrenar, muy cansada, muy de todo, pero igual sacrificando muchas cosas para que esto se lograra. María Fernanda Murillo se alista ahora para los Juegos Panamericanos de Lima, Perú. Bernardo Baloyes viajará a Yokohama, Japón para el campeonato mundial de relevos y luego a Portugal con el objetivo de alistar las justas Panamericanas.